Cuando ero bambino, qué alegría Yo caeré a la guerra por la vía Saltar un cancello, yo y te Y después una mela, la emoción, los ojos tus ojos Las rosas, amor, casa mi casa Y un gato para nos acompañar Pero cuando es terminada, yo no sé Porque la finestra es más grande sin ti Un gato nel blu, guarda le stelle No quiero volver a casa sin ti Sabes que la noche es bella Quizás si un gran dolor se cancela Un gato nel blu, ecco que tú Sponti dal cuore, mio caro amore Tra poco sarai Melhor que me, aunque esta será Una lágrima sei Bambina, bambina, vida mía Profundo de tío, que va via Si amare un gato nel blu, colpa mía No quiero volver a casa sin ti Sabes que la noche es bella Quizás si un gran dolor se cancela Un gato nel blu, colpa mía Un gato nel blu, ecco que tú Sponti dal cuore, mio caro amore Tra poco sarai, negli occhi mio Lacrima chiara, di primavera Un gato nel blu, ecco que tú Sponti dal cuore, mio caro amore Tra poco sarai, negli occhi miei Lágrima chiara de primavera